Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente ¿Qué tal estáis amigos? Bienvenidos un día más ¡Velancia coño! Vale, perfecto Me he ido a la derecha Hostia, remontame Ojo, ojo, Reborn se fue con Jesús, ¿eh? Yo me he encontrado a la derecha el cuerpo de Violeta Al que he visto pasar, que venía de ahí, creo que era Perchita Yo creo que Perchita no es porque iba conmigo, o sea, no... A la derecha los asteroides, eso, Poligorpio Ahí estábamos ahora mismo DJ Mario y yo Ahí no hay nada ¡Oh, me dijeron! Había un cuerpo ahí, coño A la derecha había todo ¿A quién votas, Pato? ¿A quién votas? ¿A Momo? ¿Por qué? ¿Por qué han dicho que estaba Digimario y Pol? Pues ya está, pues Momo no podía estar ahí Yo he llegado y Digimario estaba matando marcianos, ¿cómo se llame eso? Y bueno, supongo que estaba haciendo eso y yo he llegado a lo mismo Claro, ve, entonces... Y no había cuerpo, ¿qué? Y no había cuerpo A ver, calma, calma, calma Perchita, ¿tú qué vas a votar? ¿Estás entendiendo la lógica? Yo no tengo... Como traidor eres asqueroso, pero como tripulante sueles acertar Vale, no, yo mi única de eso es que Axocer puede ser uno de los dos Pero este cuerpo no ha sido Axocer porque estaba conmigo Los demás sí que no os he visto a ninguno Me cruzaba Momon por bajo de la electricidad Pero venía de la izquierda hacia la derecha Vale Así que... ¿Dónde estaba el cuerpo? Estágué lo de los... logs atrás Es gitmario Aurelio Ah, fantástico, gracias No, 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 te voy a votar ahora Yo voy a hacer esquipote No, no, me parece bien Esquipote, va Yo al menos Yo he esquipeao Madre mía Uy, survived ¡Uy! Momon se lleva a uno, eh Momon se lleva a uno ¿Y ese voto? ¿Pero siempre te he dicho? Momon se lleva uno Para que arriba Vamos a quitarle Vale, DJ Mario Va por ahí DJ Hijo de puta Es que si salgo ahora DJ, me cago en tu vida, tío Me cago en tu vida Si salgo aquí abajo Y alguien viene por aquí Dirán Si salgo aquí ya Directamente Creo que lo voy a reportar yo ¿Aguanto o lo reporto? Yo creo que lo reporto, eh Lo reporto Uh, Pato ¿Qué ha pasado? A ver Informo Hay que echar a alguien, tío Informo He ido a hacer la prueba esta de Avicii Y estaba Pato justo en el tablero muerto ¿Quién ha estado por esta zona haciendo esa prueba? La de Avicii para mí es la de pulsar La de memorizar Simón dice Correcto, Simón dice Eh, Perchita y yo estábamos a la derecha Si no me equivoco Porque estaba oscura Yo también estaba a la derecha Yo también estaba a la derecha Me he cruzado con Perchita En la oscuridad Momon y Mario ¿Qué hacíais juntos? Yo el que hubiera visto es Aurelio, eh Hemos estado mucho juntos Porque hemos ido a quitarlo de la luz Que no se veía A arreglar la luz Y no sé qué hemos hecho a Momon Porque no la hemos quitado bien ¿Puedo apuntar una cosa? Recordaré que en la sala donde se disparan Donde antes se encontró un cadáver Estaba DJ Mario Ahí lo dejo Pero que no había ningún cadáver ahí Y Aurelio ¿Dónde has estado aparte de la Vichy? Ahora Ahora He estado Eh Haciendo esto de la probeta En enfermería Yo he confío bastante de Poli Yo he confío mucho de Poli Porque me está diciendo a mí He hecho lo de la probeta Lo he dejado en marcha Me he ido a Vichy A Simón dice Estás muy amable, eh Estás muy amable Bueno, es que hoy me lo quiero tomar con calma Porque Eh, de verdad lo digo Estoy ya fuera de rol Eh Fuera de rol Acabo malo cuando juego a esto Acabo agotado Y hoy me lo quiero tomar más con dinamismo Yo lo siento Pero es que es el único que no he visto en toda la partida Oye, pues ponte gafas Vale, pues te voto Bueno, pues yo te voto a ti, gilipollas Vota a mí Vota a mí No, pues yo te voto a ti Nadie te ha visto, nadie ¿Cómo que no me ha visto? Voli me ha votado a mí Mira, ya no reporto más un cadáver en todo lo que queda de juego de esta tarde Pero es que no te he visto en ninguna ronda Es reportar un cadáver y automáticamente eres culpable Axo Cerdo y Mario Es que... ¿Qué habéis visto? Yo poli Yo quitaría, yo quitaría a Momon Es que Momon huele mucho ¿Pero por qué? Uf Te han salvado No, espérate, Momon ¿Qué hace Momon? ¿Qué hace Momon? Momon, o tú o yo Porque no me he fío de ti Porque le has dado ahí a... Esto es un tú o yo ¿Qué? Yo apuesto por Momon Tío, no te enteras de nada, Momon No te enteras... Juntitos, equipos, juntitos Juntitos, cagao de mierda, asqueroso Vamos, doble kill, Mario Qué banjo ¿Qué ha pasado? ¿Para qué toca la luz? Y si no ha acabado lo de la luz, tío Lo ha arreglado Es que cuesta mucho la luz Es que si hay varias personas En lo de la luz Uno le da, uno le quita Y te tiras ahí media hora A ver, perchas Trompetas Adelante Vale, he apretado Porque me quedan dos misiones Y tengo miedo de que haya una doble kill Porque ganarían Hay que echar a uno ya A no ser que fuera Sara Y se le ha salido No, porque no podría No, yo no estoy Vale, vale, vale Entonces, si hay dos Si... Eso Es que si más doble kill Perdemos Y si echamos a un inocente Perdemos aún más Yo, por cómo está hablando Estoy entre Auron y Momon Aunque, por lo tanto, me ha dicho bien antes Yo sé Yo sé Estoy contigo Nada Me pondré agresivo de nuevo Para que no sospechéis Antes En la otra ronda Cuando yo fui a arreglar la luz Solamente faltaba por darle Vamos A un botón Y DJ Mario estaba ahí Como tres años para darle Que eso se hace en un puto segundo Momon ¿Qué misión has hecho Conmigo? ¿Qué misión has hecho conmigo? ¿Has hecho la misma que yo? ¿Ahora? Ahora mismo Pues la de cableado, creo No me acuerdo ahora mismo Estaba en la parte de la sala de administración Huele muy mal, eh Si no recuerdo mal Hay quien hay que echar ya Pero Uno Uno Yo no, no Yo de En mi radar No me fío Desde que Momon me ha votado a mí Ya le cogió asco No, no, no Porque tú Parece que es fácil cogerle asco a Momon Pero pinta más Mario Porque antes el cuerpo estaba Policarpi y Momon juntos Y estamos ahí Policarpi y Mario Pero Pero ¿Quién estaba conmigo cuando yo estaba haciendo lo de los barcánicos? Yo he llegado Yo he llegado Ah Y ahí había un cuerpo Es DJ Mario Es lo que han reportado Momon A ver ¿A quién votamos? Me está acusando Momon Yo voto Momon Me está acusando a mi torneo Voto Momon Coño Porque vamos a ver Porque te has tardado Por descarte, eh Y por probabilidades Ya verás como es Momon Y por probabilidades Si no me ha echado un perrito Si no me ha echado un perrito ¿Qué es DJ Mario? Mario, hijo de puta ¡Oh! ¡No! 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 ¿Dónde es el Poli? Es Poli Es Poli Es Poli ¿Qué coño es el Poli? ¡Oh! Es bellos Lo más triste que... ¡Oh! 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 ¡Qué rasco! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Vámonos otra vez! Venga, va, va, va Increíble, me toca otra vez Me toca otra vez, aún no lo sabe ¡Vamos! No sé qué pasa, últimamente Que este juego ha pasado De no tocarme a tocarme Bastante La verdad, no sé qué ha pasado Debe ser una actualización No sé qué coño ha pasado Pero hoy estoy en modo diablo, eh A ver, ya he ganado, la primera que me ha tocado La he ganado, con lo cual Oye, de momento estoy contento Si esta la pierdo, no pasa nada Podemos seguir adelante Venga, va, estaría bien Vamos a cerrar puertas, pa' joder Venga, va, no entra nadie Vale, fantástico, creo que me he cerrado yo mismo Tengo la inteligencia justa Pa' no cagarme encima ¡Vamos, coño! Toma, toma jamón Vale, por ahí va Perchas Buena partida, Reborn Buena partida Partidazas de Reborn, eh ¿Qué partida que llevas tú? No está empezando Entretenido directo El cuerpo, el cuerpo está El cuerpo está A ver, dejad hablar Dejad hablar El cuerpo está en el reactor Vale Yo quiero decir que hay alguien sacando la luz todo el rato, eh Yo tengo Vamos, estamos de acuerdo ¿Quién es? Yo sí Vale, vale, vale Entonces, espera, espera, espera Espera, espera Estaba yo en el área de electricidad con Axos Air Y Perchita se cierran las puertas No se han cerrado las puertas Perchita encontrar el cuerpo de Reborn Y lo ha reportado ¡Uy, Perchita estaba todo en tu tiempo! ¿Qué le pones es Perchita? ¡Triste! ¡Oh, oh, oh! Pará, pará, pará Pará, decir Entre los dos no hacéis ni uno ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lo que os ha dicho! ¡Lo que os ha dicho! ¡Lo que os ha dicho! ¿Ya ha salido de ahí? ¿Ya ha salido de ahí? ¡Triste, Perchita! Yo he salido de ahí, estaba Sara ¿Sois tontos? ¿No era en serio? ¿Cómo que Sara? Sara estaba ahí haciendo misterios Todo el rato ha pasado a Sara, yo No te he hecho nada ¿Y sois los dos? Y de ahí estuve con Pol ¡Claro, no, no! ¡Claro, no, no! ¡Claro, no, no! Y si no, y si no es Axos Air ¡Que no, que no! ¡Bomón! ¡Bomón, ya! ¿Cómo que no soy? Si no sois, sois tontos, de verdad, tío ¿Dónde está la gente? ¡Olé! ¿Dónde está la gente? Oleee Tío, me la he jugado Increíble Increíble me la he jugado Pero Bueno Como hueles Momon Ah, vale, vale ¿Quién eran los dos? ¿Quién eran los dos? Pues entonces solo queda Axofer Axofer No, que no, que no soy yo De verdad, créanme Créanme Escúchame, el créanme ya no sirve Ya escucho un Digimario por ahí Y yo soy más tripulante Acaba de decir Beijing que no eres Creo que tú Ah, vale Creo, porque estuve con vosotros Beijing no es Porque me he cruzado un montón de veces con ellos Yo me la juego con Axofer Porque ellos dos han acusado a Pelchas Ahora muere Momon Y solo queda Axofer O el asesino es el número uno, eh Violeta y Aurelio o Pato O Aurelio está votando muy rápido Mario, deja de meter mierda Aurelio Solo mete mierda, Mario, tío Ha dicho antes a por Perchita Ahora por Axofer Hombre, porque me interesa ganar Yo a Aurelio te voy a votar Porque ya sabes que estoy muy rencorosa Y antes quisiste ser la partida Pero esto no puede ser Esto es fuera de rol Me votas por cosas Fuera de rol No, 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 no Jódete, Axofer Adiós Adiós Y si no es Axofer Auron, despídete, Auron Despídete, Auron Voy a ir a por ti Mario Auronaut Auronaut Auronaut, pero por la cara ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto alguien lo primero? Por eso me imaginaba que... Violeta, ¿por qué está sonando el sabotaje y te vas para la izquierda? Sabía que ibas a darle por eso Y me he ido porque te he visto a ti con Sara Y como no me fide ninguno de los dos He preferido irme a hacer la prueba Sara, 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 huele muchísimo a lo que has dicho tú antes Son Violeta y Aurelio Pero que yo no soy la madre que me parió Yo no soy Si le he dado yo ahora mismo al del oxígeno este de mierda Y también dudo un poco de Pato Porque es que lo he visto antes cuando murió Mo Pato está muy callado, eh Pero a ver, ¿a quién votamos? Lo que tú digas, Sara, yo estoy contigo Yo creo que tú no eres al 100% porque tú estabas conmigo Aquí me ha quedado mucha piña a DJ Mario y Sara Uy, Violeta, cuando empiezas así a la defensiva Y tú, DJ Mario, estás rarito, eh DJ Mario, DJ rarito Yo he votado a Violeta ¿A quién votamos? Yo he votado a Mario Que no para de meter Cuando mete tanta mierda es por algo Cuando mete tanta mierda es por algo ¡Eh! 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 ¡Mira, mira, mira todos los que son! Y Policarpo también Sí, somos todos No, Mario, todos es así No, somos aquí Todos Todos Sígueme, sígueme, Mario, sígueme Sí, 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 sígueme Sí, sí, sígueme Ahora play out Te podría haber matado DJ Mario Y no lo he hecho Pero no tientes a la suerte Venga, una doble kill, Pol Una doble kill Una doble kill, Pol Una doble kill, Pol Mata, Pol No, no puede ser No puede ser Tío, no, fin, no Me has matado a tres metros Me has matado a tres metros Seguro Se ha rebanado, eh Dos de dos, eh Dos de dos Partidazas, eh, rebord Yo no sé por qué le dan siempre a eso Yo lo veo mejor quitar la luz Eh, para matar Esto, esto de darle al botón No le veo la gracia, ¿sabes? Vamos, yo doy mis consejos como impostor Buena, rebord Buena partida, rebord Ande, papá Ande, ande Ande Otra vez Aurelio reportando Eh, Perchita Si estás rabioso Vete a jugar a Minecraft He ido a hacer Lo de la tarjeta Y estaba rebord Ahí Es decir, el asesino Se la cargó rapidito Y yo Ya por estadística Os digo que no soy Y si hubiera sido yo No mato Y si hubiera sido yo No mato Y reporto La verdad Pato, Pato ¿A quién ha matado a Pato? ¿A quién ha matado a Pato? ¿A quién ha escotado, Pato? A él Mira, Pato Pato A ver Oye, he comido pollo a las Es más listo que tú El pollo que he comido Solo puedo decir Que el Pato no ha sido Pato no ha sido Porque estaba conmigo Donde el oxígeno Haciendo pruebas Así que él no ha sido Pero un momento, un momento El pollo a las Aurelio El pollo era con alioli O sin alioli Con alioli Espectacular, Paul Yo quiero escuchar A los más inteligentes De la nave Al Xocer y a Momon Yo solo quiero decir Si me echáis Estáis jugando Con el escroto Porque no Ya sería echar por echar ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver? A ver Es que no se puede hablar Aquí No se puede hablar No da tiempo No se puede hablar ¿Dónde estaba el cadáver? Sara Donde las tarjetas Vale O sea Yo estaba en el reactor Y vosotros estabais A tomar por culo Yo primera Te digo las dos pruebas Que he hecho La del timón ese De poner un punto En el centro Y luego me he ido a hacer La de las tarjetas Ocho segundos Esquipear Aurelio Esquipear Violeta Violeta Por favor Sois Es que de verdad Mira Yo no te he votado Aurelio Es por la de Olive Es por la de Olive Luego me quito la sudadera Muchas gracias Yo Es que Es funar Me tienen manía Coño Es que me tienen manía Tío No tengo saldo En la visa Tengo la visa Sin saldo No Lo han matado Delante de mí Seguro Axo Cerdo ¿Y quién estaba por ahí cerca? Bijín Que se ha ido Sí Yo me he ido Pero yo O sea Yo me fui No puedo garantizar Que haya sido Yo he visto que se iba Sí Te fuiste Te fuiste Después de rajar Axo Cerdo ¿No? A ver Me has visto a mi rajar A alguien de verdad O sea Yo me había ido Y estaba Un momento de silencio Yo No me jodas He visto Salida Bijín Por ello Está haciendo la prueba De los números De arriba De la izquierda De encima De el simón O sea Lo maté en tu cara Mientras haces una prueba Es que eres un tío Bijín No te estoy acusando De ti Pero Momon Sí Tengo la situación Que he visto Alguien entrar y salir Como Y Momon Me acaba de acusar a mi Y yo No ha podido ser Gracias Lo mismo Pero Escúchame Lo que soy Pero que me han visto salir Me han visto salir de ahí Ah vale Gracias Haciendo una misión Según él Y yo no lo puedo matar Delante de su cara Vamos Yo pongo la mano A ver Por estadística Es Sara Por esa dica ¿Pero por qué? ¿Por qué has estado ahí? He estado ahí Y me han visto irme Y me ha acusado Momon Y soy yo Que yo no he visto Momon en ningún momento Pero si a Paul Pero un poco la cabeza Sería demasiado obvio Que fuese Bijín Para mi gusto Lo obvio Es lo correcto Sería muy obvio Pato y Mario Pato y Mario Pato y Mario Pato y Mario Si podéis opinar Estábamos en la derecha No hemos visto nada Es que yo me había ido Ni siquiera estaba ahí O sea Todo lo de la izquierda Sois duda para mí Pero también Policarpio Pero también digo Aurelio dice Que en la primera El primer asesinato Estaba Policarpio Policarpio ¿A quién vota? Policarpio Esquipote Esquipote Aurelio dice Ya, ya por descarte ¿No? Me vota ¿Por qué me votas? Porque me has acusado a mí Y yo tiene que ver Y no lo sé Ojo Momon con Sara ¿Eh? Me vais Mipo Dice yo no fui Mipo Ya hombre Momon Me vamos Mipo A que me mata Me va a matar ¿Qué os apostáis? Y se va a ir por Las alcantarillas Ah pues no Porque no está aquí Yo creo que es ella Por descarte Ah mierda Me cago en la puta Esa es Vale Y ahora esto Aquí Perfecto Sigue tus instintos Me dice uno en el chat Yo creo que es ella ¿Qué ha pasado? Perchita No 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 Explícame tu movimiento entonces Escúchame No 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 Yo no soy yo Yo no soy yo Vale vale Te creo El cuerpo está en el reactor ¿Sí? Sí Y me ha asomado A ver si vi algún cuerpo de alguien De alguien corriendo Sé que si hay vi esos pechos Mario Lo sé Pero He visto ahí el cuerpo Y me ha asomado Y me ha asomado y he dicho Hostia ¿Quién era el que estaba por aquí? Vale Te prometo que yo no lo he matado El reactor El reactor No ¿Dónde está cada uno? ¿Quién? ¿Quién? Mario venía por abajo ¿Dónde estaban? Yo estaba Tiene tu boca Y de hecho creo que estaba contigo Violeta Yo estaba a la derecha Y me he cruzado con Momon Yo estaba a la derecha De izquierda había alguien Yo creo que son Perchita y Sara ¿Quién estaba a la izquierda? Yo no Porque yo venía por arriba Yo venía por arriba Yo estaba cargando Yo estaba haciendo la misión Y la de los botecitos ¿Quién ciudad? No me acuerdo quiénes eran Y yo luego ya me fui para la cafetería Y ya me quedé allí Yo no tengo Si hubiera pasado por el reactor Mario ¿Tuviste a alguien más a la izquierda? No, no, no La verdad Yo me he cruzado con Diye y Mari Con Momon En Andrés Y yo a ti no te he visto en ningún momento Creo que eres la única Ah, bueno, sí, antes sí Sí, sí Yo estaba echando las hojas Y cargando gasolina A ver, habría que ir funando a alguien Son tres muertos Dos asesinos Van a matar a saco El problema de lo de Perchita es que sí Yo propongo Sara o Perchita A ver si van a ser Violeta y Aurelio No, yo no soy De verdad Echadme si quieres Mira Echadme Echadme Y luego por favor cargaros a Sara y Perchita Adelante Yo Perchita Yo Perchita Sara siempre Si no a saco a Aurelio me acusa Es pleno Violeta Échame Échame de verdad Pero luego por favor Sara y Perchita Que he votado Que he votado A Sara A Sara A Sara Perchita Sara Yo Aurelio Yo Aurelio Que es que es Perchita y Sara 100% Aquí va la primera Ah, pues puede ser Y el otro es Perchita Es que estoy seguro Mis instintos De tripulante Mamadísimo Espérate que A ver Acabo ya esto Que os voy a quedar aquí Perdón, perdón, eh Por no darle No os enfadéis Y el otro es Perchas En cuanto mate Al carrer Es más, creo que le voy a dar al botón Me la juego Voy a ir de sobrado Vale, me vas a matar aquí Perchas Delante de todo el mundo Ah, vale Que no puedo ahora Vale, no pasa nada No pasa nada Sabía que me iba a matar No pasa nada Vamos, DJ Mario Vamos, DJ Mario Confío, confío Bien ¿Qué ha pasado? Uy, uy He ido No es muy de quitar la luz, eh Yo estaba por la derecha Y al volver Porque iba hacia administración Me he encontrado Ahí el cadáver Seccionado por la mitad De Aurelio A punto de apretar el botón Seguramente ¿En administración? No, no Él estaba El jamón estaba Donde se aprieta el botón rojo El centro Yo creo que es Perchita Y además tú siempre Yo no soy Porque estaba con Mario Estaba con Mario Y no quería Estaba conmigo Y tenías que esperar Los 30 segundos De la pedazo de muerte Que acabas de hacer Y le matan el botón Si estaba en la tuya, Mario Claro, porque tiene tanta prisa Estaba contigo ¿Cómo voy a matarlo? Si está en el botón Yo sigo sospechando En Perchita Aurelio Que no estábamos ahí Policarmen Yo no estaba ahí Te lo digo Lo hacemos por ti Aurelio Vamos a afunarlo Pero que yo no estaba ahí Yo no estaba en el botón Momon, explícame ¿Dónde estabas tú? Venga, Momon Yo estaba Espera que refresque la memoria Estaba a la izquierda De todos Y no recuerdo mal ahora Ha venido Nos suena muy convincente DJ Mario Arriba a la derecha Que no, que no, que no soy yo DJ Mario, ¿quién has votado? En serio, que no soy yo ¿Cuál es tu excusa? En serio, que no soy yo, eh Mario, no puedo ser En serio, que no soy yo Arriba a la izquierda He votado a Perchita Que no soy yo Policarmen, Momon No soy yo ¿Y quién es? Venga Vas a perder Pues no lo sé Pero es que te he pillado antes Con las manos en la masa Y ahora vienes de la derecha Donde está el cuerpo Yo he votado a Perchita Pero con serias dudas De entre Momon y Violeta Yo solamente desconfío De DJ Mario Y de Perchita Vete por ahí, hombre Vete por ahí, Momon Ya está jurado Me han votado los tres, Momon Es que no te enteras nunca de nada, Momon Ha palmao Ya está Claro, como la otra Como la otra Bueno, la primera sí, Momon La primera sí te enteras Venga, venga Venga, hombre Venga, ya lleva a la mano Momon, votado que quieras De igual, Momon Que ya han votado tres Son dos votos Verdad A ver, ahí está Estaba por cuero A ver, a ver qué ha pasado A ver Está riendo Hay risas, hay risas Hay risas Hay risas ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! Yo no los había matado Solo maté a Pato ¿Pero qué hace Rebor, tío? A ver ¡Rebor! ¡No quiero hablar! ¡Entra! No quiero A ver, por favor, calma Entra Ya entra, ya entra Ya entra, ya entra Cuidado el drama, el drama, ¿eh? El drama Intentad no matarlo Cada día tiene que haber un drama Asesino, no matéis a Rebor Que se enfada Y ya no se quiere juntar con nosotros Me estoy cambiando el nombre Me estoy cambiando el nombre Dejar que juegue Dejar que juegue Me enfado y no respiro Me estoy cambiando el nombre Mamá, es que siempre me matan Ay, pobre Es que me han matado Mamá, mamá Ay, pobre Me he echado 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 Pero qué clase de retraso mental tenéis, tío Tenéis muy mal de la cabeza, ¿eh? Tenéis muy mal de la cabeza, ¿eh? ¡Señor silencio! Tenéis muy mal de la cabeza Ay, mamá Es que siempre me matan Porfis, amo un colacao por fin No sé quién es pero asesino te quiero Asesino te quiero No voy a ir al fornite No voy a ir al fornite No, no, aguanta aquí como un campeón Que yo me comí A ver A ver, dejadme hablar, coño Que estaba yo yendo a la derecha, a la sala de navegación y me encontró el jamón de Pero si no ha podido dar tiempo Momon, eres tú seguro Eres tú Es que no ha dado tiempo, es imposible ¿Ha sido Momon o Axofer? Axofer es mucho de matar rápido el cabrón, eh En navegación Axofer ha votado muy rápido Axofer ha votado muy rápido también Sí, Violeta, dime Axofer estaba con nosotros haciendo este disparo Es Momon Entonces ha sido Momon Momon Te quiero, pero te tengo que echar Te quiero, te odio Momon Te quiero, te odio Momon Momon No se puede ser tan cruel Momon, te quiero, te odio Momon Pato ha votado, Pato ha votado skinbote Sí, sí, Pato es que... ¡Uno! ¡Uno! Va muerto por Reboll, tío Tengo que añadir, tengo que añadir Tengo que añadir, tengo que añadir Tengo que añadir que yo no lo he matado Añade esto mis huevos Está claro que lo ha mandado, es que está clarísimo Pero qué cojones... Venga, bichi, vámonos Espectacular, qué memoria tengo, eh Increíble ¿Pero por qué tocáis el botón? ¿Quién es el otro, Sara? Igual tenemos la partida más rápida de la historia Es muy arriesgado Muy arriesgado Matar tan rápido Y Momon ha dicho que no lo ha matado, con lo cual Podían estar dos personas en la misma sala Y es Pato Si no lo eres, lo siento Pato Pues ahora tengo que decir que Pato ha sido el que ha quitado la luz ahora, eh Eso mismo te voy a decir Sí, pero por quitar una luz ¡No te haces electricista, eh! ¿Qué? Espérate ¡Pato como tú! ¡Pato como tú! Tuvo que ver, mínimo, quién ha sido Y Pato ha esquipeado ¿Pato ha esquipeado? Pato ha esquipeado Echadle si queréis, pero yo no creo que sea Eh... Por si lo eres tú No sé ¡Hombre no! ¡No! 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 ¡Ha sido muy cruel, Pato! ¡Pato! ¡Pato intenta comunicarse! Silencio. Pato, habla. Disculpas en una tarjeta de Navidad. Las quiero, por favor. Es que no, que él… No va a quitar la luz. No va a quitar la luz. ¡Pato cruel! Yo te envío luz. Yo te envío luz. Yo te envío luz. ¡Uy, policardio, entonces! Un daño colatera. Perchita, Perchita, acuérdate el otro día. Poli Carpio a las 3 de la mañana jugando a esto. Se ve tutoriales en YouTube. Pato, bota. Cierto, perdón. Sara, Poli Carpio, se ve tutoriales. Pero no hagáis triple. Este nos lo dice siempre. O sea, Paul… ¿Qué Pato no será? No, Pato creo que… ¡Vale, vale, Paul! Un daño colatera. Oye, ¿qué te ha hecho? Mi aliento. Yo me cruzaba con Violeta hace un momento. No era Pato, era Bart Simpson. Bartolomeu. Soy bueno, ¿eh? ¿Has visto? Ordenando del 1 al 10. El que sabe, sabe. Y el que no, pues que estudie, tío. Es que no hay más, coño. O sea, es que es cuestión de estudiar y de poner… Pues interés en la vida. Pato… Pero, Paul, ahí… ¿Habéis visto? Ahí, quieto… ¡Cristísimo! 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 ¿Quieres decir algo? Quieres… Quédate quieto en el medio. Me gustaría… Me gustaría… Compartir mis sentimientos… Adelante. E indicar lo siguiente. Eh… ¡Y le da el play, Perchita! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Hasta luego, Reborn! ¡Buen discurso! ¡Ay! Por… Tendrán mi amor. Let's go. Se me da mejor ser tripulante que impostor a mí. Sin duda. Pero… Tío, de verdad. ¡Nadie va al otro! ¡Nadie va al otro! Perdón, eh. Perdón. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto hay que explicarlo, porque no tiene… A ver, a ver… ¿Qué cojones? Han habido tres personas que hemos ido a reparar el oxígeno. Tres. Hemos ido primero uno y luego otro Y no hemos llegado a tiempo ¿Queréis que explique lo que ha pasado? Tres personas ahí a reparar Buenísima, Raúl Sí, partidaza La explicación es muy sencilla Todos abajo y nadie arriba Todas las partidas Soy el que repara todo Y esta partida ha dicho, como me están funando todo el puto día No voy a arreglar nada, ¿qué ha pasado? A tomar por culo